Buenos días y gracias por acompañarnos hoy en Wage Wednesdays. Hoy vamos a poner, cubre lo que hicimos la semana pasada, pero en español. Hoy vamos a poner una prueba de desconocimiento del salario mínimo de Denver. Mi nombre es Christopher Rubium y soy analista de cumplimento de laboral. Vamos a jugar un juego de trivia hoy para comprobar cuánto sabes sobre el salario mínimo. ¿Qué autoridad establece el salario mínimo? A, el alcalde de Denver, Michael B. Hancock. B, el auditor de Denver, Timothy O'Brien. C, el consejo de la ciudad. D, el director de Denver Labor. Si su respuesta fuese C, está correcto. El consejo de la ciudad de Denver aprobó la ordenanza del salario mínimo. Como nuestra división liberada por el auditor Timothy O'Brien y el director Jeffrey García solo hace cumplir la ley. La próxima pregunta. ¿Cuál es la tarifa de salario mínimo de Denver en 2022? 2022. Es A, 12.56 por hora. B, 14.77 por hora. C, 15 por hora. O, D, 15.87 por hora. Si su respuesta puede, está correcto. Si su respuesta puede, está correcto. La pregunta siguiente. Tuvimos un caso donde un negocio ubicado en el condado de Arapahoe con empleados que trabajan a medio jornado en Denver. Ese empleador debe que, debe que A, cumplir con el salario mínimo estatal. B, debe pagar los empleados del salario mínimo de Denver por las horas trabajadas en Denver. O, C, debe cumplir con el salario mínimo del condado de Arapahoe. Si su respuesta fue B, usted está correcto. Los negocios ubicados en el condado distinto deben que pagar los empleados el salario mínimo local de 15.87 por hora cuando trabajan en la ciudad y condado de Denver. La pregunta siguiente. Los negocios no tienen la obligación de pagar el salario mínimo a menores. ¿Eso es verdadero o falso? Si su respuesta fue falso, usted está correcto. Los negocios deben que pagar a todos sus empleados que trabajan en Denver, incluidos los menores de 18 años, al menos el salario mínimo de Denver. Las excepciones solo se aplican a los programas juveniles certificados, a contratistas independientes, a voluntarios, a trabajo realizado en menos de cuatro horas, a los trabajadores que viven a través de la ciudad y a los negocios que pueden reclamar el crédito de propinas en la industria de comidas y bebidas. En nuestra siguiente pregunta. A partir del año 2022, Denver Labor puede aplicar activamente la ley salarial para ayudar a aumentar la tasa de cumplimiento de salario mínimo. ¿Qué significa eso? A, pueden iniciar una investigación sin recibir una queja. B, utilizan el análisis de datos para centrarse en las industrias de alto riesgo. C, el equipo visita los lugares del trabajo para educar a los empleadores y captar errores. O de todas las respuestas son correctas. Si su respuesta fue de, usted está correcto. A partir del año 2022, la ordenanza de la ciudad permite a Denver Labor usar datos para realizar una administración salarial sin la necesidad de haber recibido una queja. Nuestro equipo centra sus actividades de evolución y aplicación salarial en las industrias y lugares de mayor riesgo. Para ello, Denver Labor utiliza la información que la que ha recopilado en los primeros años de aplicación de salario mínimo. Para nuestra segunda pregunta que sigue. Todos los negocios con trabajadores con que reciben propinas pueden reducir su obligación de salario mínimo hasta un máximo máximo de 3 dólares y 2 centavos por hora. ¿Eso es verdadero o falso? Si su respuesta fue falso, usted está correcto. Solo los negocios en la industria de comidas y bebidas pueden pedir, pedir un crédito de propina si prueban que los trabajadores han recibido esa cantidad en propinas. El crédito máximo de propina es 3 dólares por hora, 3 dólares y 2 centavos por hora. En la siguiente pregunta, si los empleadores en la industria de comidas y bebidas reclaman el crédito máximo de propina, tendrán que pagar a sus trabajadores al menos 11.75, B 12.85 por hora, C 12 dólares por hora o D 9.85 por hora. Si su respuesta fue B y usted está correcto, si los trabajadores ganan 3 dólares y 2 centavos en propinas, sus empleadores pueden deducir 3 dólares y 2 centavos de su obligación de pago de salario mínimo y pagar 12.85 por hora. Esto solo aplica a la industria de comidas y bebidas. Y aquí va a ver cómo se aplica el salario mínimo menos los 3 dólares con 2 centavos por hora y se les puede pagar los 12 dólares y el 85 centavos por hora. En nuestra siguiente pregunta, cuando los trabajadores que reciben el salario mínimo trabajan más de 40 horas en 7 días, ¿Cuánto hay que pagarles por las otras horas extras? Va a ser A, el salario mínimo multiplicado por 1.5 por hora. B, la tarifa de salario mínimo por cada hora trabajada. O C, no es obligatorio que los negocios paguen las horas extras. Y su respuesta fue A, usted está correcto. La ley de estándares para el trabajo justo determina que el personal asalariado que trabaja más de 40 horas en un periodo de 7 días debe que cobrar por las horas extras. Para nuestra pregunta siguiente, los empleadores de la industria de comidas y bebidas pueden reclamar un crédito de propina para los empleados. Reciben propinas durante las horas extras. ¿Esto es verdadero o falso? Si su respuesta fue verdadero, usted está correcto. Los negocios pueden pedir un crédito de propina cuando los empleados trabajan horas extras en la industria de comidas y bebidas. Sin embargo, el crédito de propina solo es, se reclama una vez se haya recalculado la tarifa por horas extras. Y aquí puede ver cómo hacemos esa información. Va a ser la hora, el salario mínimo más 1.5 o multiplicado. Solo los trabajadores que crean que reciben un pago insuficiente pueden presentar una queja a Denver Labor para iniciar una visión investigación. ¿Esto es verdadero o falso? Si su respuesta es falso, usted está correcto. Cualquier persona puede presentar una queja salarial con Denver Labor. Un compañero, un familiar, un abogado, una organización comunitaria, un amigo, un cliente. Y Denver Labor también acepta quejas anónimas. Gracias por jugar con nosotros hoy y reunirse con nosotros y hablar sobre el salario mínimo de Denver. Aquí hay una información donde se puede contactar con nosotros. Nos puede llamar al teléfono 720-913-5039 o en correo electrónico a wagecomplaints arroba denvergov.org o en nuestro sitio web salario mínimo salarios en denver.org. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Si tienen más preguntas, nos pueden decir preguntas aquí, preguntar preguntas aquí o en lo que ven en la pantalla. La próxima semana vamos a cubrir el reporte anual del auditor y esperamos verlos ahí. Gracias.